Armando, debes recuperarte. Armando, no te pongas así. Seguro que Betty está más deprimida que tú. Mira esto. Dime a la Betty que yo la necesito. ¿Dónde está Betty? Me encanta que salga con nosotros esta noche. Gracias. Yo necesito a Beatriz. Esta noche a las 8 por Telemundo. ¡Julia! Venga acá, Julia, no se esconda. ¡El diablo es cueco! ¡Aló! ¡Yo, famo el furioso no faltaba más! Bueno, señores y señores, ya yo estoy listo. El tiro ganador. Tengo por aquí el primer participante. Angélica, al micrófono, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien, qué bueno que está con nosotros, Angélica. ¿Y cómo se llama el chico? Diego. Diego, ¿cuántos años tiene Diego? Cinco. Cinco. Angélica, ¿tú quieres que alguien de nosotros la tire? ¿Quieres que Diego la tire? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer, Diego? Que alguien de los muchachos la tire, cuéntame. Diego. Diego, ¿quién tú quieres que la tire? En la canasta. Que finito la tire. ¿Tú la vas a tirar? Tú lo vas a tirar. Ok, Angélica, ven para acá. Sube a Diego ahí. Este es de 25. ¿Quieres de 25? Ok. A la una, a las dos y a las tres. Dale, Diego. ¡Ay! ¡Ay! Casi, casi, Diego. Dale otra vez, Diego. Dale otra vez. No la tires todavía, Diego. No la tires todavía. Casi, casi. ¡Ay, Dios mío! Él la quiere tirar. Y adiós. Que la tire, olvídate, olvídate. Que él la quiere tirar. ¡Ah! Ahí está. La primera ganadora. Segunda ganadora. Gracias, Diego. Próxima ganadora. Venga para acá. Dixa, Dixa. ¿Tú quieres tirarla o quieres que alguien la tire por ti? No, que Finito me cargue. Finito te cargue. Vente, Dixa. Mira, Dixa, de 100 pesos, de 200, de 300. De 100. Tírala, Dixa, tírala de 100. ¡Ay, no pudo ser! Dixa, entregale la bola a Finito, vete. Eh, hablando de, hablando de, de, de otros temas. Venga para acá. Remondi, ven para acá, corre. Ven para acá, Remondi. Ponme la salsa, ponme la salsa. Y mi amiga es cubana. Yo no sabía que era cubana. Salsa, viene salsa. Ahora, eh. Dale, Remondi. Ahora, eh. ¡Huepa! Dale, Remondi. Ahí está. Ahora, eh. Mi gente, por ahí viene Betty. ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!